La novela más reciente de Julia Navarro, de ninguna parte. Julia Navarro es una escritora española destacada, con novelas notables como La Biblia de Barro, La Sangre de los Inocentes, es Dispara, Yo ya estoy muerto, Tú no matarás, entre otras y su novela más reciente que voy a comentar, de ninguna parte. Avir es un adolescente que observa el asesinato de su familia, por una misión del ejército israelí en el Líbano. Ante los cadáveres de su madre y su hermana pequeña, jura que perseguirá a los culpables durante el resto de su vida. Noche tras noche, la amenaza de Avir irrumpe el sueño de Jacob Baudín, uno de los soldados que participó en la acción militar. Mientras cumplía su servicio obligatorio en el ejército, enfrentándose a la disyuntiva de luchar contra enemigos que no ha escobido. Jacob, hijo de padres franceses, se siente un emigrante en Israel e intenta reconciliarse con su identidad, que le proporciona su condición de judío por su madre. No obstante, el desarraigo lo hace pensar que no es de ninguna parte. Después de la tragedia de Avir, este joven es amparado en París por familiares, atrapado en dos mundos irreconciliables. La familia que le tocó en suerte y la sociedad que le ofrece libertad. De ninguna parte es un viaje a los confines de la conciencia de dos hombres que se ven obligados a vivir de acuerdo a una identidad que no han escogido, de las que es difícil escapar, cuyas vidas se vuelven a cruzar años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas, en el que el círculo, una organización islamita, siempre el terror en el corazón de Europa. Una historia que nos lleva a lo más profundo de la naturaleza humana y sus contradicciones. Una novela atrapante que nos invita a reflexionar sobre nuestras certidumbres y nos hacemos una pregunta. ¿Qué se hace el personaje? ¿Qué es más difícil, morir o matar?